Hola a todos, hola. Creo que ahí nos vamos uniendo, ahí vamos uniendo. Buenas, 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 buenas. Hola, hola. Bienvenidos a lunes. Bienvenidos a lunes. Bienvenidos a lunes. Buenas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenos días si están en algún otro lado del mundo. Vámonos para Italia. Ya ven, Italia. O por España. Sí. Todos, todos. Fíjense que deberíamos de tomar así, en la noche de grabación deberíamos de agarrar un avión y nos vamos todos para Italia. Nuestro graduation. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Encendé la luz. Bendito Dios, todo bien. Excelente escuchar eso. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo le va con la plataforma? ¿Cómo les ha estado yendo? ¿Quiénes de ustedes ya llegaron al 2.0 o más adelante todavía? Yo ya avancé un poquito. Ya voy por la segunda parte de la sección 2. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, well done. Si ya van avanzados, acuérdense que la plataforma es la clave. Podemos venir a clase todo el día, pero lo más importante es esa plataforma y que las secciones se vayan llenando. Por la 2.8 voy a abrir. ¡Uh! Eso. Eso. Ok. El día de hoy, y la razón por la cual les digo que es importante seguir la plataforma es porque nuestros días están, bueno, ocupamos mucho de las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 para formular nuestra estrategia de clases. ¿Verdad? Entonces, basado en la sección 1, cubrimos en la primera semana, basado en la sección 2 y 3, nos enfocamos en la segunda semana y así. ¿Verdad? La idea es tratar de ir en ritmo con lo que ustedes están haciendo en la plataforma. Si ustedes ya llegaron a la sección 2.0, pues good for you. Well done. Si ustedes ya pasaron la 2.0 y se sienten como con aquella culpa de que van muy adelantados, no se preocupen. Eso nunca va a pasar. Nunca les vamos a decir van muy adelantados. ¿Verdad? Incluso es al revés. Creo que les vamos a decir que entren, que vayan. A esas clases, a esas secciones y que traten de adelantar lo más posible. A ver, el día de hoy, le voy a dar sharing para que ustedes vean a dónde estamos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Creo que ya estoy. Estamos en sharing. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Bienvenidos a clase. Si estuviéramos en una clase de verdad, les tuviera cafecito, pan dulce, dulces, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes me pidieran, ahí se los tuvieran. Vinito. Sí. Todo, todo. Sí, ponche. Ponche ahí con un, ¿verdad? Con un, para calentar los huesos. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver el share? Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Estamos en la sección número 2, si ustedes pueden ver. 2.0 Lesson 2.0. Y aquí iniciamos el proceso. Entonces, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy, tiene que ver con la sección 2, ¿verdad? Ya habíamos dejado la sección 1, y pasamos a la sección número 2, y comenzamos con una actividad. Para esta actividad les voy a pedir que traten de tener, de agarrar, ¿verdad? Un bolso o algún objeto que esté ahí a la par. A ver, yo tengo ya mi bolso aquí. Puede ser su bolso personal, puede ser el bolso de su significant other, puede ser el bolso de sus, de sus kids. La idea es que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en objetos cotidianos. Cosas que llevas tú en tu bolsa. Ahora, nosotros estos objetos los conocemos por nombres en español, o el nombre que se les ha dado, ¿verdad? Que en muchos de los casos no resulta ser el nombre ideal. Por ejemplo, el scotch, cuando te dicen, pasame el scotch, nunca les han dicho, pasame el scotch. ¿Qué te están pidiendo cuando alguien te dice, pasame el scotch? Cinta, sí, correcto. La gente ocupa el scotch porque es la marca. Y creo que es una marca muy buena. Entonces, todo mundo dice, pasame el scotch. Creo que nadie dice, pasame la marca pajarito. A esa no la quiero. Pásame el scotch. ¿Qué otra? ¿Qué otro objeto cotidiano lleva como nombre la marca? Kleenex. ¿El Kleenex? ¿El Kleenex? Kleenex. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El Ray-Ban. MK. ¿Los Ray-Ban? Ok, ok. MK. Ok, ok. ¿Los Pampers para los niños? Todos dicen Pampers, pero si no es Pampers, pues. No, 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 no. Cogis, los cótex. Correcto, correcto. Esa, los cótex. Son marcas, son marcas. Ok, ok, ok. A ver, pero cada uno de estos objetos tienen nombres de verdad. Tienen sus propios nombres. O tienen nombres a los cuales ustedes o se les, se les hace mucho, se le puede hacer un poco fácil identificarlos. ¿Verdad? Trae nombres genéricos. Entonces, en tu bolso, ¿qué es lo que tú traes? De eso se trata. What's in your bag. A ver, vamos a ocupar mi bolsa como punto de referencia. Y si ustedes lo tienen, ¿verdad? Un punto para ustedes. Y el que tenga más puntos al final del día, se gana, se gana un trip a Italia. A ver. ¿Están listos para mi bolso? Sí. A ver, aquí está. Este es mi bolso, miren. Ok. Tres, dos, uno. En mi bolso, yo ando un control de PlayStation. Puede ser PlayStation. Uno, dos, tres. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más tiene? ¿No? A los... ¡Quítale! ¡Quítale el control a los muchachos! Esto se llama PlayStation Remote Controller. Puede ser solo control. Pero en muchos de los casos siempre lleva Remote Control. Y ustedes le pueden agregar, yeah, we have one point. Ah, esa era una botella de agua. A ver. PlayStation Remote. A ver, aquí está. Vamos con el otro, vamos con el otro. Good, good. Vamos a sacar un par de lentes para el sol. Sunglasses. Lentes para el sol. Si yo tuviera mis lentes para ver, solo serían glasses. Entonces, hay sunglasses y hay glasses. Hay personas que les dicen gafas en español. Lentes, gafas. Creo que ahí está la diferencia. En inglés, de la misma manera. Sunglass. Sunglasses. Or just glasses. Si vos le decís a alguien, let me put my glasses on. Eso quiere decir que solo son lentes para ver. Ahora, si vos le decís a alguien, me voy a poner my sunglasses, quiere decir que son mis lentes para el sol. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Esto lo tienen que tener. Lapicero. Pen. 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 Si fuera un lápiz, fuera un pencil. Lapicero. Pen. Lápiz. Pencil. No es pencil. No es pencil. Pencil es lápiz. Oh. Ya. Ok. A ver. ¿Quién tiene pen? Todos. Todos teníamos, ¿verdad? A ver. Oh. My house keys. Mis llaves para la casa. House keys. Si yo tuviera mis llaves para el carro, serían my car keys. Creo que Benjamín tiene car keys. Tiene varias cositas ahí. Creo que esa es la tarjeta de circulación, ¿verdad, amigo? Sí. Sí. Ok. House keys. Car keys. Motorcycle keys. Si son específicas, le tienen que decir. Ahora, si usted anda todas las llaves juntas, solo son llaves. Estas son mis llaves. Las llaves. ¿Verdad? Vará. Okay. Last but not least, como decían. A ver, ¿qué tengo? Ah, sí, eso es lo último. ¿Qué es esto? ¿Qué va aquí? Estuche de dientes. El estuche. It's the case. And it could be the sunglasses or it could be your glasses. So ustedes pueden decir, this is my glass, my glasses, or the case for my glasses. Or my sunglasses case. Case for sunglasses. Siempre y cuando ustedes determinen para qué se ocupa o a quién le pertenece. ¿Estamos hasta ahí? A ver. Ahora. ¿Cuántas de estas cositas que ustedes ven en la pantalla tienen aparte de las que yo tengo o ustedes las han visto? Señoritas. ¿Cuántas de ustedes tienen ustedes sus make-ups? ¿Y quiénes de ustedes las anda así sueltas? Porque no les creo. Yo nunca he visto a alguien que anda el make-up suelto. Siempre andan una bolsita. Y adentro de esa bolsita la andan topadísima. Ahí está. Ahí está. La cosmetiquera. 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 Or make-up bag. Bolsita para el make-up. Make-up bag. Ahora, si nosotros estamos diciendo make-up, ya es una palabra en inglés. ¿Verdad? La palabra make-up no existe en español, sino que nosotros la hemos comenzado a ocupar. ¿Qué es lo que se llama? Make-up en español, ¿cómo se dice? Maquillaje. Maquillaje. Ok. Excelente. La bolsita o el estuche del maquillaje, maquillaje en general. ¿Estamos todo bien? Ok. Sí. Aquí a la par de la bolsita de cuero, hay un dispositivo. ¿Quién reconoce ese dispositivo gris? Un iPod. Es un iPod, correcto. Un iPod. ¿Para qué servía un iPod? Para escuchar música. Para escuchar música. En muchos de los casos, ¿verdad? Hay personas que decían que era un MP3 player, o un MP3, un MP4. Que tú digas que es un iPod, es la marca específica para Apple. Entonces, solo tengan ojo con eso. Si ustedes ven un dispositivo, pero no es un Apple, entonces, solo es un MP3 o un MP4, ¿verdad? O un MP3 player, o un MP3 player, o un MP4 player. Ok. Vamos a ir a la porción de la presentación que tiene azulito atrás. Y, ¿qué es esto que está aquí? Son un montón de... Monedas. Money. 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 Monedas. Money. Nosotros le decimos cambio. Cambio. ¿Verdad? De la misma manera, en inglés se dice loose change. Loose change. Que sería lo mismo, ¿verdad? A la moneda. Loose change. Cambio. Moneditas. Es cambio que ha quedado en tu cartera. Entonces, por eso es que le dicen loose change. Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Hay personas que andan uno de estos. ¿Qué creen ustedes que es eso? Un libro. ¿Un libro? Correcto. Un libro. Un... This is a book. Andan. ¿Quiénes de ustedes andan con un libro en la bolsa? No mucho, ¿verdad? Ah, ok. No hay muchas personas que lo hacen, pero hay personas que sí. Yo ando en mi librito. Nunca sé yo cuándo voy a sentirme aburrido. Saco mi librito y comienzo a leer, ¿verdad? No vayan a creer que es porque me la pico, sino que es... Es un libro, ¿verdad? Solo por... Es un libro, ¿verdad? Ando en mi... Ando en tu... Librito. Librito. Y una... Una libretita, ¿cómo podríamos decirlo? Ah, puede ser una notepad. 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 Si usted anda, si es específica, y usted la ocupa para escribir, por ejemplo, alguna notita, algún número, algo que usted necesite escribir, eso se vuelve como en un notepad. Ok. Si usted la anda, y cuando usted abre ese librito, adentro le piden números de teléfono y direcciones, entonces ya no es un notepad. Ahí ya específicamente puede ser un address book, o puede ser un phone book. Que en los tiempos pasados, fíjense que la mayoría de las personas andaban sus libritos, era un librito de números de teléfono, un phone book. Entonces, ahora la mayoría de personas andan en su celular, y en su celular ahí tienen todo guardado, phone book, direcciones, personas. Pero antes teníamos que andar con los libritos, fíjense. Y entonces cuando yo quería llamar a alguien, sacaba mi librito, sacaba mi librito y comenzaba a buscar, ahí donde está mi abuelita. Y pues, ¿verdad? La abuelita en la casa y el propio botán. Correcto. A ver, con eso, señores. ¿Tienen ustedes alguna pregunta so far? ¿Ven ustedes algo en las fotos de la presentación que les llame la atención? ¿Por nombre? ¿Este rosado qué es? Es un umbrella. Es un umbrella. Correcto. Con umbrellas, no importa el tamaño que sea. Puede ser chiquitita, puede ser grandotota. Siempre van a ser lo mismo. Umbrellas. Ahora, si tú quieres dejarles saber a alguien que la sombría es chiquitita, tú puedes decir que it's a compact umbrella. O puedes decir que it's, bueno, small, portable umbrella. ¿Verdad? Chiquitita. Súper chiquita. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Ah, bueno. Bueno, ¿quiénes de ustedes en sus bolsas, bolsillos, tienen uno de estos? ¿Qué es esto? ¿Un ticket? ¿Un ticket? Ticket. Un ticket. ¿Qué más puede ser? Voucher. A voucher, ok. Voucher. ¿Qué más puede ser? O una factura. Una factura. It could be, ¿verdad? Puede ser un receipt. Perdón. Un recibito. Un receipt. Factura. Usualmente se ocupa para cosas de la casa. Por ejemplo, si voy a pagar mi bill de la luz. Voy a pagar mi factura de la luz. I'm going to pay my bill. Entonces cambia un poquito, ¿verdad? Si uno dice factura. Ahora, si es así un poco más pequeño. Si tú fuiste al, por ejemplo, a Walmart. Y te dieron ese ticketón que te dan. Ese ticket largo se llama un receipt. Ese es el que tú tienes que llevar de regreso. Si tú quieres hacer un cambio, ¿verdad? Algo te salió mal. La leche te salió mal. La querés cambiar. Bueno, tienes que llevar tu receipt. Mi recibo. Que es un poco diferente a lo de la factura, ¿verdad? No lo vamos a confundir. Ok. Aquí estamos con el ejercicio. Para el ejercicio, quiero llamarlos por nombre. Así es que les voy a explicar. Y luego vamos a hacer el ejercicio. Y voy a quitar el share para que lo podamos hacer por nombre. Ok. Vengo yo. Y te voy a preguntar. Y vamos a un ejemplo nada más. Benjamín. Benjamin, what do you have in your bag? ¿Y tú me vas a contestar? I have a... Y vas a escoger una de las cosas que tú ya sacaste. Por ejemplo, si tú tienes un lapicero, tú vas a contestar. Benjamin, what do you have in your bag? Roberto, I have a pen. I have a pen. Así. Súper fácil. Fácil al punto. Y solo tienes que decir mi nombre en I have. Roberto, I have a CD. Roberto, I have a Kleenex. ¿Cómo digo? I have a Kleenex. Bueno, vamos a quitar el sharing. Y pueden... You can volunteer. Usando el chat. Vamos a poner aquí hola. O pueden levantar su manita. Y como ya puedo ver sus nombres, ya les puedo llamar. Ok. En el chat de entrada ya tengo cuatro. Kleenex. María Imelda. Karen. Y Andrea. Si quiere vamos con ellos cuatro. Vane, si quiere vamos... Solo terminamos la lista. Vamos con usted. ¿Le parece? ¿Sí? Aunque no le parezca, Vane. No, pues son bromas, son bromas. A ver, vamos. Ok. Clay. What do you have in your bag? Roberto, I have a Michael. Nice, nice. Ok. María. What do you have in your bag? Roberto, I have a glasses. Nice. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Karen. What do you have in your bag? Roberto, I have a cell phone. Ok. Good. Andrea. What do you have in your bag? Roberto, I have a book. You... Nice. I have a book. We have books. I like that. A ver. Vane. What do you have in your bag? No la escuché, no la escuché. Ok. Bye. Vane, Vane. A pen. I got that, a pen. Ok. Vamos. Guadalupe, what do you have in your bag? Roberto, I have a water. Ok. You have... Ahora, con esa, porque necesito un poquito más de descripción, porque viene en bolsa o está en una botellita. Entonces, ahí tendría que ser, Guadalupe, I have a bottle of water. A bottle of water. Excelente. Ahí está. Ahí está. I have a bottle of water. Good job. Well done. A ver, Marcela. Marcela. I have lipstick. You have lipstick. Well done, everybody. ¿Alguien que quiera pasar before we move on? Reina, yo. A ver, Reina, Reina. Vamos, Reina. What do you have in your bag? I have a nail clipper, creo. Eso. Nail. 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 Ahora, se escribe, mire, se escribe así. Por favor. Se escribe nail. Pero se pronuncia como que si es una E. Nail. Nail. Perdón, creo que no estaba, no tenía el share, ¿verdad? Me va a disculpar. Perdón, 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 Reina. Aquí se lo pongo. Así, mire. Aquí. Nail. Nail. Se escribe así, con la A, pero se pronuncia con la E. Nail. Correcto. Y la siguiente porción sería clipper. 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 Entonces, el nombre completo, Nail Clipper. Nail Clipper. Correcto, correcto. Que, que en otras palabras es un corta uña, ¿verdad? Sí. A ver. Ahí estamos, señores. What is in your bag. Cosas cotidianas, las llaves, lapiceros, libritos, puede hacer que alguien ande un librito para tomar notas. En la mayoría de los casos, todo depende de qué es lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta la fotografía, puede hacer que andes una cámara, ¿verdad? Si tú andas, por ejemplo, si tú estudias o todavía estás yendo a la escuela, puede hacer que tengas más cosas que tengan que ver con la escuela. Puede hacer que andes un lapicero y un lápiz, pencil and pen. También puede hacer que, puede hacer que tengas el, no sé si ustedes se recuerdan que hay un líquido blanquito que, para hacer correcciones cuando escribís con la persona. Liquid paper. Liquid paper. Liquid paper. Liquid paper. Ese, ese, ese. Es el liquid paper. Ahora, ese liquid paper también se le puede llamar white out. White out. White out. Porque acuérdense que lo que hace es, escribe en blanco. ¿Verdad? So, pueden decir white out, liquid paper. Creo que también tiene un, un, un nombre específico que se puede ocupar. Ok. No sé si ustedes se recuerdan de una marca que se llama Post It. Post It. Corrector parece que es el nombre. Post It. Son las, las cosas, las, las. Esas. Son unos pedacitos de papel. Las notitas rápidas. Las notitas rápidas. Ok. Ahora, Post It es la marca. It is the brand. Buenísima marca. ¿Verdad? Si alguien te va a regalar Post It's que sean de esa brand. Que sea esa marca. Ahora, hay otras marcas que no son Post It's, pero la gente cuando te las dan, siempre te dicen, ay, te regale unos Post It's. ¿Verdad? Cuando alguien le regale marca pajarito de Post It's, ustedes díganle, no. De estas no las acepto yo. Y se las tiran de regreso. Y le dicen ustedes, yo quiero una marca Post It's de verdad. No, son bromas. De esas le voy a regalar yo, acuérdense. Yo le puedo estar regalando. No, le amo. La marca pajarito. A ver, la marca pajarito del Dollar City. A ver. Económico. Económico, económico. Ok. ¿Alguna pregunta que tengamos con What's in your bag? ¿Todos bien? Ok. Cuando tú contestes, todo depende de cómo vas a contestar. Viene la siguiente parte, que es la diferencia entre la palabra This y la palabra These. This y These. Ahora, ¿cómo funcionan estas palabras? T-H-I-S. Es rápida. This. Rápida. This. This. Casi no se escucha la... This. 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 ¿Verdad? This. La palabra T-H-E-S-E es un poquito más larga. Y se va a escuchar These. Como que nunca termina la palabra. These. 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 ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? Si tú tienes a alguien a la par. Sí, sí, María. Cuénteme. This es plural y this es... Singular es dis, 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 dis es plural. Correcto, correcto. Exactamente. Entonces, si tú vas a hablar de alguien, una persona que está a la par tuya, por ejemplo, la palabra correcta para ocupar es this. This person right here is my friend Benjamin. This is my student, Vane, una persona, one. Ahora, si tengo a dos personas... Sí, si tengo a dos personas, pero la voy a describir a cada una, una a la vez, siempre se puede ocupar this. This is my friend Benjamin and this is my student Vanessa, Vane. Pero estoy describiendo una persona a la vez. No solo es persona, puede ser un objeto. It could be something. Puede ser cualquier cosa. This is my control. This is my control. Solo es uno. Son varias. ¿Qué voy a ocupar aquí? These, 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 these are my keys. Keys. Eso. These are my keys. Entonces, vamos a la porción de this. Si tú, si tú estás hablando en plural y no quieres hablar de una persona a la vez, tú puedes decir, These are my students. Y no tienes que decir nada más. These are my English students. And that's it. Rápido. These are my bags. Porque tengo dos. Tengo dos bolsas. These are my bags. Los ejemplos que ocupan es, this is my husband. Y luego va el nombre, John. Puedes ocuparlo como pregunta. How much is this t-shirt? Una. Porque agarraste una camiseta y quieres saber cuánto cuesta. How much is this t-shirt? One. O puedes ocupar these. These are my sisters. Y puedes ocupar los nombres también. These are my sisters, Abby and Lena. These are the shoes that I bought yesterday. Estos son los zapatos que compré ayer. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ahora, en total, hay cuatro de estas palabras que se ocupan. Nosotros solo nos estamos enfocando en dos. This and this. Pero están las otras dos. Que es that y those. This book, uno. These books, dos. That book, allá, lejos. That book. Those books. Porque son varios. This, these, these, that book, and those books. Son varios. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Vamos a pasar al ejercicio. Y quiero que vean ustedes. Vi que varios de ustedes ya tenían su papelito. Nos vamos a enfocar solo en una porción. Y vamos a dejar la otra porción para mañana. O otro día. El primer ejemplo. Yo tengo a mi gato. Entonces, this is a cat. No sé de quién es. No sé si es mío. Yo solo le estoy dejando saber a alguien que es un gato. This is a cat. Súper fácil al punto directo. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Como cuando viene el hermano lejano. Oh my God. ¿Y eso qué es ser eso? ¿Qué es ser eso? Y ustedes le pueden decir. This is a cat. Rapidito. This is a cat. Y el hermano lejano te va a decir. Oh my God. Yes. Yes. ¿Verdad? Ok. En la número uno. Pónganse a pensar que tuviéramos que ocupar las cuatro opciones. ¿Verdad? ¿Cómo se escucha mejor? This is a dog. Those are a dog. That is a dog. ¿Qué se escuchaba mejor? ¿Qué se escuchaba mejor? That is a dog. That is a dog. Porque yo veo que como que va corriendo, ¿verdad? Se ve más alejado, ¿verdad? Se ve un poquito alejadito. Ok. Entonces lo que queremos decir es que allá va, ¿verdad? Y es un perro. Y es un perro. That is a dog. Ok. La siguiente. Se ve un poco más cerca. Bueno, se ve bien cerca. ¿Qué es esto? This is an ant. This is an ant. That is an ant. Or those are an ant. ¿Qué se escucha mejor? This is an ant. This is an ant. Ahora, si la ant, si la hormiga estuviera más lejos, ¿cómo le pudiéramos decir? That. That. That is an ant. Ok. El leoncito no se ve tan cerca, ¿verdad? This is a lion. That is a lion. These are a lion. Those are a lion. ¿Cuál se escucha mejor? That is a lion. That is a lion. It's a lion. That is a lion. Ok. A lion. A ver. Tengo una granja de conejitos. Y en este caso les voy a presentar tres. ¿Cómo se escucha mejor? This. This. This are my rabbits. Those are my rabbits. These are my rabbits. That are my rabbits. Those are my rabbits. ¿Se puede ocupar dos are my rabbits? Si están lejitos. These are my rabbits. Si están aquí cerca. ¿Se puede decir this is a rabbit? No. 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 No se puede. This rabbit. Porque son varios. Son varios. Son varios, ¿verdad? Correcto. Ahora, vamos con la segunda. Bueno, la quinta que es snakes. ¿Cuántas snakes son? Three. Three. Entonces, voy a decir. Si están lejos, ¿cómo le decimos? Dos. 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 Dos snakes. Dos. ¿Están cerca? Dos. 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 Correcto. Dos. Y si lo estamos ocupando como para decir que son mías, These are my snakes. Dos. Dos. Correcto. Número seis. Hay dos. Hay dos. 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 ¿Cómo podemos decirle aquí? Those are dogs. Dos. Are my dogs. Are my dog. Are my dog. Okay. All right. Hay un mono. Número siete. This. This. This is a cheeky monkey. This is my cheeky monkey. Solo hay uno. Ok. This. This. This is. This is a chicken monkey. Sí. Ahora, chiqui. Chiqui. La ocupan bastante, fíjense. La ocupan los de Inglaterra, los ingleses. Y eso quiere decir como que es. Como que le gusta jugar. Es bien juguetón. Juguetón. Entonces le dicen chiqui. Y también se lo dicen a las personas. This is a chiqui fellow. Entonces es como que. Chiqui. Chiqui. Juguetón. Así se puede decir. Ahora. Yo creo, fíjense que hicieron un muy buen trabajo. Creo que podemos hacer las primeras cuatro de este lado. Pero esta. Esta la vamos a hacer dedocráticamente. Voy a escoger yo a alguien. Y usted me dice cuál es. O cuál se escucha mejor. ¿Estamos? A ver. Vamos. Look at blank birds up there in the tree. A ver. Mira. A esos. Look at this. Pájaros. Allá arriba. En el palo. Look at blank birds up there in the tree. ¿Cuál le va mejor? This. 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 A ver. Ahora vamos a poner las letras. Espérenme. Look at this birds. Look at these birds. Look at those birds. ¿Cuál se escucha? These. These. Son varios y están retirados. Look at those birds. Look at those birds. Acuérdense. Están en plural. Con varios. Y están un poco retirados. Sí. Ok. Vamos a la siguiente. Are blanks your books over there on the table? Entonces una pregunta, ¿verdad? Estos blanks son tus libros? Los que están allá en esa mesa. Entonces sería. Are these your books? Are those your books? Are these your books over there? Sí. Espérense. Son varios y están. These. Pero están lejos. Those. 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 Are those your books over there on the table? Ok. My umbrella. Mi sombría. Está aquí. A la parmía. Mi umbrella. My umbrella is right here. Blank is my umbrella. Aquí la tengo, aquí la ando. This, my umbrella is right here. This is my umbrella. This is my umbrella. This is my umbrella. Okay. Those apples are red, but apples over here are green. These apples over here are green. These apples over here are green. Or these apples over here are green. These. These apples over here are green. Over here are green. Correct. A ver, what's the rule and why? ¿Qué? A ver, ya vamos a hablar de eso. Antes de eso, quisiera que practicáramos un poco acerca de las palabras en sí. This and these. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. This and these. Porque, acuérdense que la palabra que estás ocupando comienza con la TH. Nosotros tenemos la costumbre de no pronunciar la H. Tenemos la costumbre de sobrepronunciar la primera letra o hacerla escuchar de una manera diferente. O tenemos la manera de decirlo ocupando otra letra por completo. La TH, para que ustedes puedan o se puede escuchar de una manera correcta el sonido, tienen que poner su lengua un poquito de fuera en la parte de adelante de su boca, de sus dientes. Entonces, si lo hacemos en slow motion, casi se ve como que le estás haciendo así, mira. Porque en realidad eso es lo que necesitamos hacer para que el sonido de la TH salga de la manera correcta. Me va a disculpar. Irma, tenía una pregunta. ¿No? ¿No? Ok. Ahora. Quiero que ustedes, sin pena alguna, pongan su lengua un poquito de fuera, en la parte de adelante, y que saquen su lengua y que hagan el sonido. Ok. Ok. Ahora. Vamos a practicar con la palabra que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos. Alguien te da algo y tú automáticamente, y tú automáticamente decís, thank you. Lengua. Lengua con dientes. Thank you. No. 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 No pueden ocupar thank you. No pueden decir thank you. No pueden decir thank you. Tiene que ser thank you. Thank you. Thank you. Ahora. Como lo estamos haciendo como ejercicio, se ve. Se ve que está sacando la lengua. Pero si estamos hablando en una conversación y es rápida, entonces no se ve. Pero está ahí. Thank you. Thank you. Benjamin, thank you so much, man. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, Cindy. Thank you very much. Thank you. Thank you. ¿Por qué el ejercicio de thank you? Porque ustedes van a tener que decir this y van a tener que decir this. Y yo no quiero que digan this. Yo no quiero que se escuche como que están diciendo this. ¿Verdad? Con la D. Se tiene que escuchar con la D. This que rápido, rápido. This. This. This is my dog. This. This is my dog. This is my dog. This is my pen. This is my dog. Hey, Roberto. This is my pen. Roberto. Which one is your pen? This is my pen. This is my pen. This is my pen. This is my pen. This is my water. This is my water. Now, I don't have to say this is my bottled water because I'm showing it. So I grab it and I say this is my water. Quick. My water. Now, if we're talking about plural, then it changes, ¿verdad? Porque aquí ya hablamos de varias cosas en so, these are my keys. Y ya es más largo. These. These are my keys. These are my keys. Una vez más. This es corto. This. This. Rápido y furioso. This. This. Plural es un poquito más largo. This. These. Más despacio. The, these. These are my keys. Roberto, are the, whose keys are those? These are my keys. Así. These. These are my keys. This is my pencil. These are my keys. Se fijan que es un poquito más largo. Se escucha un poquito más lazy. Ok. Estamos hasta acá con la TH. ¿Cómo se pronuncia la TH? These. These. Ok. These are my keys. A ver. Voluntarios. Para decir la palabra. Thank you. This and these. Thank you. This. Thank you. This. 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 Thank you. Thank you. Ok. Es como un pequeño sonido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo que culturalmente, como no estamos acostumbrados a pronunciar la H, entonces cuando nosotros vemos una palabra que tiene la H, automáticamente la borramos, como que no está ahí. Y ocupamos, por ejemplo, thank you. Hay personas que se escucha bien, bien pesada la T. Thank you. Y thank you no está bien. Hay personas que tratan de hacer la pronunciación como que sí, americanizada. Y quieren hacerlo, escuchar como que sí, hey, thank you, man. Rápido, ¿verdad? Quieren escuchar el, hey, hey, thank you, man. Pero la D se escucha demasiado y está mal. Y luego hay personas que no ocupan ni la T ni la D, sino que automáticamente dicen thank you. Thank you. Entonces, de esas tres maneras, mal. Thank you. TH. Lengua en los dientes, thank you. Que te vean la lengua, si no hay problema, hombre. En YouTube, hay unos videos a donde te enseñan cómo pronunciar y te dicen, amá tu lengua, ¿verdad? Love your tongue. No le tengas pena. Thank you. No le tengas pena a tu lengua. Thank you. Thank you. Thank you. Ajá, así. Ok, con eso, señores, quiero hablarles acerca de la sección 2, 2.0 y los ejercicios que acabamos de hacer. Si ustedes se fijan, comenzamos con las Lesson Objectives. Está el ejercicio de What's in your bag, el Lesson Objective de This contra This y luego el Knowledge Check. Cada uno de estos se enfoca en la información que acabamos de ver y las ata. Entonces, por ejemplo, What's in your bag va con This and This. Y el Knowledge Check es exactamente eso. Te pregunta acerca de quién son estas llaves y tú le contestas, estas llaves le pertenecen a esta persona, ¿verdad? Entonces, lo que quería hacer yo con ustedes es como darle un pequeño review a las Lessons, llegar al Knowledge Check solo para que vean cómo se hace, para que ustedes después lo puedan aplicar ocupando la plataforma. El Objectives, que lo vamos a ver, aquí está el video que explica y te deja saber acerca de las cosas en lo que tú traes. Ahora, pueden ser varias cosas. Por ejemplo, un poco desfasado, ¿verdad? Porque CD Player, creo que ya no hay muchas personas que anden en un CD Player. ¿Quiénes de ustedes tuvieron un CD Player? El famoso Walkman. Oh, sí, oh, sí. Yo anduve, yo ahí, tenía ahí mi CD Player. Con que anduve un Walkman, que era el de Tapes. Ajá, ajá. A ver, después de que tú hagas eso, me estaban diciendo, sí, me estaban diciendo acerca de las Discussions. En las Discussions, yo creo que obligatoriamente no se las van a pedir. Es decir, puede hacer que tal vez vean un poco de, que se involucren, tal vez para practicar, ¿verdad? Y luego le das Next. Ahora, acuérdense que la Discussion o la sesión de Discussion no trae puntaje. Entonces, eso es voluntario. Pero sí se lo recomendamos. Le recomendamos que lo hagan porque es la práctica, ¿verdad? Vamos a la 2.2 y aquí comienza el de This and This. Y te explica un poquito más la diferencia. Una cámara, dos cámaras. Si es solo una, singular, This. Si es plural, This. ¿Ok? This. Sí. Ahora, siempre está la Discussion. Te vas al Next y aquí está el Knowledge Check. Y te da la Instruction y luego tú la ves. ¿Qué son estos? ¿Verdad? Así. 1A. ¿Qué son estos? Y tú contestas. B son las llaves. That's the example. Aquí te preguntan. What is this? Y tú le vas a poner. A CD player. It's a backpack or it's a radio. La número 2. Player. It's a CD player. Le voy a dar aquí. ¿Verdad? It's a CD player. La número 3. Te pregunta. What are these? Que están aquí arriba. Y tú le contestas. Son dos. ¿Verdad? Ok. Número 4. ¿Qué es el número 4? ¿Qué es el número 4? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿It's a CD player? ¿El número 4 es a CD player? ¿Qué es el número 4? No. ¿Es un computador? No. Ok. Entonces así va. Es el reloj. Es el reloj. It's a watch. Ok. Entonces así te va diciendo. Si ustedes se fijan. El número 1. Se refiere. A la foto. La número 2. Es la foto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Cuando ustedes ya hayan terminado el Knowledge Check. Ya les permite pasar a la siguiente lesson. En este. En este transcurso. O lo que vamos a ver mañana. Es. ¿Cómo formular preguntas. Oh, amor. Que generen yes, no. Preguntas que generen yes and no. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Yes. Ok. Con eso. Regresamos. Y. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de. What's in your bag? Acerca de. This. Contra this. This. Ant. No questions. No questions. Good. Good. Yo tengo una. A ver. Reina. Reina. Sí. Yo tengo una duda. Pero no es tan directamente con eso. Sino que cuando mencionamos el A y el Ant. ¿Hay alguna regla para usar específicamente una de las dos? Con lo de la A. Que sería esta, ¿verdad? La A versus an. ¿Así? Sí. Ok. Sí. Si la primera letra de la palabra que está a la par o la palabra que va a iniciar es una vocal, entonces tenés que ocupar una A. Por ejemplo, A. Perdón. Así. Si yo tengo una manzana. A. A, E, O, O. Es una vocal. Entonces aquí sería. Una A. La otra o el otro ejemplo que ocupamos fue. Doctor. El sonido que estamos escuchando a decir la palabra doctor no es vocal. Entonces aquí se puede ocupar. Bueno, no. A ver. Creo que tenemos que cambiarla. Tal vez no doctor. A. An animal. Sí. Pero. A. A. Lo que pasa es que. A ver, a ver. Espéreme. An. ¿Qué podríamos ocupar? An. Que no se puede usar con. Vi el ejemplo. Creo que era al revés. It is an ant. De hormiga. Ah. Sí, ese que creo que la tengo. Y ahí estaba el ant. Era al revés. Tengo que la. Es al revés. Me van a disculpar. Me confundí un poco ahí. Creo que ya es. Ya es porque ya es hora de ir durmiendo. Cuando empieza. An apple. Es al revés. Cuando empieza con la N. Se le pone la N. Eso. Eso, eso. You got it. Me van a disculpar. Les pido disculpas. No, no. Está al revés. Era al revés. So. Si ustedes tienen la vocal. Al inicio. Se ocupa el an. Si no hay vocal. Entonces se ocupa el a. A doctor. A pencil. Ahí sí. Ahora sí me funcionó. Por eso es que me había quedado así como que. Ocupó the ant, ¿verdad? Sí, pero estaba an ant. Sí, así está. Ok. Ok, ladies and gentlemen. Muchísimas gracias por atender el día de hoy. Happy Monday. Lo veo mañana. Por favor, a la plataforma. Entrele, entrele. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.